bienvenidos este es un tutorial para configurar photoshop de modo que podamos hacer pixel art de la manera más cómoda posible tengan en cuenta que este vídeo no les va a enseñar a hacer pixel art sino a configurar el programa para hacerlo la herramienta también podrían usar otros programas que estén dedicados a esto como eSprite o simplemente podrían usar otro programa como gimp pero si lo que quieren es usar photoshop que es mi herramienta a elección o mi elección personal mejor dicho estos son los pasos que tienen que seguir ok lo primero que tienen que hacer es crear un archivo normalmente esto sonaría bastante tonto pero cuando vamos a crear pixel art es normal estar confundido con el tamaño del lienzo como esto es básicamente un archivo que vamos a usar para configurar el programa recomiendo hacerlo de 500 por 500 pixeles para tener básicamente una sensación de del tamaño de cómo va a ser por ahora realmente no es tan importante pero siempre prefiero que o se prefiere en general que sobre espacio antes de que falte claro que esto es un programa digital y todo se puede cambiar sobre la marcha pero por cuestiones de comodidad 500 por 500 es una medida bastante cómoda el segundo paso es activar la cuadrícula y configurarla básicamente lo que tenemos que hacer es venir a edición preferencias guías cuadros y sectores y acá nos va a salir esta ventana donde tenemos para configurar varios colores de la grilla porque es una grilla la cuadrícula normalmente los colores no importan la mayoría de las veces se ve gris lo que importa son estos tres cuadros de acá 16x16 es la medida básica que suelo usar y la que más recomiendo porque cuando se hace pixel art para juegos por ejemplo una medida muy común es la de 16x16 píxeles para un tile o cosas por el estilo sprites a veces y aunque no uses ese tamaño te da una muy buena sensación de saber qué tan grande es el área en el que estás trabajando de todos modos se pueden poner 48 16 32 64 o cualquier número que se te ocurra incluso ni siquiera tienen que ser iguales los números y se pueden cambiar los píxeles por otras unidades de medida pero en este caso no las vamos a usar porque bueno este es un vídeo sobre cómo configurar el photoshop para hacer pixel art en este caso lo único que tienen que tener en cuenta es que esta configuración esté así o con algún número similar lo más importante es este cuadro de acá píxeles bien le damos ok el siguiente paso es simplemente apretar control más h esto lo que hace es activar la cuadrícula para que sea visible de este modo cada vez que vamos a dibujar podemos ver el tamaño que van a tener los píxeles como estoy un poco alejado los píxeles que ustedes ven ahora son un poco más grandes le voy a hacer zoom y pueden ver que cada pixel individual tiene su propio espacio en la grilla esto se hace para saber dónde se ubica cada uno no hace falta realmente tener la grilla activada para dibujar con los píxeles pero es bastante cómodo cuando no nos queremos confundir a cada rato y recomiendo tenerla activada hasta que se pueda dominar bastante bien el uso del lápiz bien acabo de nombrar el lápiz y esto es porque aunque mucha gente no lo sepa de primera mano lo que se usa para hacer pixel art no es el pincel el pincel tiene trazos como éste o trazos como éste que obviamente tienen bordes difuminados lo que hay que hacer es hacer clic derecho en la herramienta del pincel y elegir el lápiz una vez que el lápiz está seleccionado lo podemos elegir apretando simplemente la letra b en el teclado pero primero hay que seleccionarlo en la barra de herramientas el tamaño del pincel debería ser de un píxel si lo hacemos de más obviamente el pincel va a ser más grande y tiene algunos usos pero para hacer un dibujo normalmente se usa un píxel de ancho si usamos dos píxeles o tres o lo que sea más de uno la línea obviamente va a quedar más gruesa y bueno no nos va a quedar como queramos el último paso es configurar la goma y es que normalmente la goma viene configurada en modo pincel esto significa que si borramos algo con la goma no lo va a borrar perfectamente o lo que llaman pixel perfect obviamente mucho menos con uno de estos difuminados lo que hay que hacer es venir acá arriba como que antes y elegir lápiz ahora la goma borra perfectamente píxel por píxel obviamente si queremos ser más cuidadosos deberíamos poner la goma en un tamaño de un píxel y eliminar todo a mano pero eso ya se verá cuando lo estén haciendo cuando estén usando es una cuestión de comodidad y de acostumbrarse a usarlo bien aunque estos fueron todos los pasos quería mostrar algo extra conocerán algunos la herramienta de varita mágica se selecciona con la w y es la herramienta básica de bueno no estoy seguro si es la herramienta básica porque veo que está la de selección rápida pero acá pueden seleccionar la herramienta de varita mágica lo que hace la varita mágica es según la tengan configurada seleccionar todo el color que exista según el que elijan en una capa en varias capas o bueno según cambie la configuración se pueden elegir que solamente elija los colores que estén colisionando de este modo podemos elegirlo por separado y las configuraciones pueden variar la idea normalmente es tenerlo configurado de esta manera que no esté suavizado que la tolerancia sea más o menos 50 y que no afecte a todas las capas sino una sola para los que no sepan lo que es la tolerancia si la tolerancia es cero y lo tenemos configurado en contiguo al seleccionar este color rosa más claro no te sé que en esta imagen hay solamente dos colores al seleccionar este color solamente seleccionamos el fondo tengo que aclarar que lo único que está en esta capa es el fondo y el personaje las letras están todas en capas distintas vamos a trabajar con esto en cambio si ponemos una tolerancia de no sé 500 bueno lo máximo 255 como ven selecciona toda la imagen porque tiene demasiada tolerancia a otros valores o colores y por lo tanto no puede distinguir cuál es la diferencia diría que lo ideal sería tenerlo en 50 o en 0 pero esto se puede cambiando sobre la marcha y normalmente va a depender de qué tantos colores haya en una imagen y qué tanta diferencia haya entre esos colores en fin espero que les haya servido el tutorial no es la gran cosa es algo simple cortito pero lo quería mostrar para que algunas personas tengan una manera rápida de acceder a esto si creen que faltó algo pueden decírmelo o si quieren que haga más vídeos del estilo pueden decírmelo también no lo suelo hacer así pero creí que sería bastante conveniente no soy ningún maestro del pixel art considero que tengo la experiencia como para poder al menos mostrarles esto y creo que vale bastante la pena soy negi white que tengan buenas tardes y Gracias por ver el video.